¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana, semana especial, semana de Counter Strike 2. Y nos hemos centrado en clips en Dastos, el único mapa jugable. Así que ¡vamos al lío! Vamos a empezar con clips de Olofmeister. Seguramente la mayoría de clips son de jugadores profesionales porque son las personas que más códigos han obtenido de la beta. Así que chicos y chicas, Olofmeister que se está paseando por este mapa de Dastos, paniquea el CT y consigue el Ace. ¡Menuda barbaridad! ¿Veremos a Olofmeister en Counter Strike 2? Decídmelo en los comentarios. ¡Fuego ha terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan! ¡Solo unos centímetros de los jugadores! ¡Se perdió una explosión! ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! ¡Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop! ¡También tenemos algo especial para todos los espectadores! Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del... Seguimos ahora con el Tito Nothing. Esta jugada es espectacular. Yo creo que todos la habréis visto. Tira humo, tira granada y hace ese spray que es una absoluta barbaridad. Oye, también estaría bien que volviese Nothing, ¿no? Muy, muy buena jugada. ¡Turno de Nico! Vamos a ver qué hace el jugador de G2. Y ahora, evidentemente, al ser eliminado de la SL Pro League, está tranquilito, ¿no? Jugando en su casa a la beta. ¡Madre del amor hermoso lo que acaba de hacer! ¡Hola! ¡Es un animal, eh! ¡Cómo está Nico! ¡Cómo está su nivel! ¡Vamos a ver quién gana! El último Major de CSGO. Si me permitís, yo creo que va a ser G2, sí. Yo creo que va a ser G2. Aunque también, por supuesto, Cloud9 está muy bien. ¡Navia está muy bien! ¡Face está muy bien! Va a ser muy interesante el último Major de CSGO. Y ahora turno de Santares, que se hace perdonar su primer ace en Counter Strike 2. Y dice que se siente raro, pero la habéis divertido jugar a la beta. Lo pone aquí en el tweet y yo creo que todo el mundo tiene las mismas sensaciones, pero en general... ¡Wow! ¡Hostias! La última baja ha sido genial. Yo creo que en general el sentimiento está siendo súper positivo. No sé si habéis visto lo que opinan los jugadores, pero, como digo, todo el mundo está hablando maravillas de esta beta. Turno de J-Bob, que dice que se va a hacer el primer ace a Deagle de Counter Strike 2. Vamos a verlo. Segundo, tercero... ¡Menuda barbaridad que está haciendo! Acaba de matar el de Pit. Y el último que queda es el de larga, ¿no? ¡Sí lo he visto! ¡Pero vea por tu ace! ¡Menuda barbaridad! Acabo de hacer aquí el pibe. Turno... ¡Ay, este tío me suena mazo! Sé que es rusa, pero no recuerdo el nombre. Vamos a ver. La primera un querer era, efectivamente. Segundo... ¡Uno para cinco, eh! Creo que no hay nadie por oscuro abajo. ¡Que va a ir, eh! Quiere cazarles. Siente que hay alguien de la izquierda. Ahí lo tiene, tercero. Está un poco... No sé si tenía una flash en la mano, pero era raro, ¿no? Que agranada cuarto. Y quinto para hacerse ese maravilloso ese y celebrarlo. Turno del compañero Hidren, hombre, titán. Vamos a ver con esta AVP. Todo lo que hemos visto ha sido AK con una jugada aislada, díganlo. Conta el segundo. Tercero. Y cuarto con ese pedazo de Quisco. Brutal. Turno de Tarik. Ha dejado el Valorant por Counter Strike 2. Vuelve el campeón del Major al Counter Strike. Vamos a ver qué tal se le da. Oye, vaya prema de Slaut. Nothing. Y me parece que también estaba Flom. ¡Qué barbaridad es esa, por Dios! Bueno, ha entrado el pibe. O sea, el resto ahí tranquilísimamente mientras... Y Skaladi, que se me había olvidado. Y hace el segundo. Echándole huevos de aquí al compañero Tarik. Tercero. Cuarto. Menuda, absoluta barbaridad. Y al parecer le roban el Ace. Ahí lo tenemos, Nothing. Le roba el Ace. Turno de Skaladi. Mira, hablando del Rey de Roma. Vamos a ver qué jugada se saca. Con esta maravillosa Scout. Mola ver algo que no se haga, ¿eh? Qué madre mía. ¡Tú long! ¡Guau! ¡Collateral! Tercero. Dice Flom, está diciendo que está hecho un collateral en plan. ¡Hombre! ¡Es un collateral! Tener, pues que no celebre y lo mencione, ¿no? Que se entere todo el mundo. Y de nuevo le quitan el Ace. Y última jugada antes de ir a la segunda sección. A los fails y momentos graciosos. Tenemos a este compañero. Que no me sé, es un hombre, la verdad. ¡Ay! Pero madre mía, ¿cómo va? Vale. Está todo el mundo flipando. ¿Uno para cinco? ¿Lo ha visto? Está en rampita. Y se hace un Ace descomunal con esta USP. Turno de la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos, chicos y chicas. Bueno, no. Antes os recuerdo, tenéis unos sorteazos increíbles para todos los depositantes de Keydrop. Así que a echarles un vistazo porque los sorteos merecen muchísimo la pena. Ahora sí que sí. Vamos al lío. El primer baneo de... ¿En serio? De Counter Strike 2. ¿Qué instancia? ¿Esta instancia? El pibe. O sea, a esta gente le dan la meta, chavales. Madre de la pobre esposa. Y ya aquí se inventa. Me cago en 10. Vale, turno de Tariq. No, Tariq, no. No, Tariq, no. No, Tariq, no. Cooper hace el turnón y le mete una bala se estaciona al turno de Gaules. Como sabéis, el caster tan famoso. No ha sido la mejor jugada de Gaules. No ha sido la mejor jugada. Turno de Forest. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale, pide flash. Se quema entero. Le tiran el smoke. Perfecto. ¡Ah! Y le acaban de pusear todo medio. Bueno, Counter Strike 2. Un juego de terror, ¿no? Último clip. Antes de acabar el video del día de hoy. Parece que va a haber güifeo, ¿no? Un fallo de balas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, bueno. No pasa nada. Está bien. Esto es entre una premada y de pros, ¿eh? Entre una premada y de pros, cabrón. Pero bueno, puede pasar. El sentimiento a la hora de disparar. Dice la gente que no es como el de CSGO. Es algo extraño, así que hasta que se acostumbren. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el primer video del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Os recuerdo que si queréis que haga esta sección cuando salgan más mapas, me lo digáis en los comentarios y os lo agradezcáis con un gran like porque así sé que os gusta esta serie. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.